Creo que nosotros fuimos las cabezas visibles de un enorme equipo que cubrió toda la ciudad, con cada uno de los dirigentes, de cada una de las colectoras, de cada uno de los candidatos aconsejales que se movieron incesantemente y estuvieron durante todo este tiempo de la campaña trabajando para que se pueda llegar. Creo que fue un esfuerzo muy significativo. Yo particularmente agradecerle a toda la dirigencia de Encuentro Liberal que hizo un trabajo fantástico, la verdad que hicieron un trabajo territorial fantástico. Y bueno, ya te digo, uno nada más que la cara visible de un gran grupo que logró convencer a toda la comunidad correntina de que el cambio es posible, que se puede vivir mejor y que con Eduardo como intendente las posibilidades de tener una mejor ciudad, una ciudad más amigable y mirando al futuro es posible.